El Sol produjo el martes 14 de mayo su llamarada más grande en casi una década. Pocos días después de que severas tormentas solares azotaran la Tierra y crearan deslumbrantes auroras boreales en lugares no acostumbrados a tener ese espectáculo. Sin embargo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés, informó que esto aún no ha terminado. Se trata de la llamarada más grande de este ciclo solar de 11 años, que está acercándose a su punto máximo según la NOAA. La buena noticia es que la Tierra debería estar fuera de la línea de fuego, esta vez porque la llamarada estalló en una parte del Sol que se aleja de la Tierra. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captó el brillante destello de la llamarada de rayos X, que fue la más fuerte desde 2005, calificada en la escala para estas llamaradas. Como X8.7, el fenómeno se produce casi unas semanas después, de eyecciones masivas de plasma coronal que amenazaron con interrumpir el suministro eléctrico y las comunicaciones en la Tierra y en órbita. La NASA dijo que la tormenta geomagnética del fin de semana hizo que uno de sus satélites medioambientales girara inesperadamente debido a la reducción de altitud provocada por el clima espacial y entrara en un estado de hibernación protector conocido como modo seguro. Además, en la Estación Espacial Internacional se aconsejó a los siete astronautas permanecer en áreas con un fuerte blindaje contra la radiación, pero la tripulación, aunque estuvo en peligro, aclaró la NASA. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias.